En el pleno corazón de Manhattan, ahora duermen en las calles numerosos migrantes, pues el gobierno de la ciudad ya había anticipado que no tenía más espacio. Ángela González de La Voz de América hizo un recorrido por estas calles y nos cuenta más. Lo anticipó la alcaldía de Nueva York y con los albergues y hoteles de emergencia a capacidad, los migrantes que siguen llegando a razón de 2.500 en las últimas semanas se quedaron en las calles y han tenido que dormir en cartones y en medio de un cordón de seguridad en las afueras del Hotel Roosevelt, esperando a ser ubicados. Las imágenes alarmantes dan cuenta de la crisis con migrantes tendidos en las calles en los alrededores del hotel, que es el centro de procesamiento para los que buscan asilo y que está ubicado en pleno corazón de Manhattan, mientras otros siguen llegando en autobuses o caminando provenientes de Latinoamérica, luego de jornadas extenuantes en su recorrido hasta Nueva York. Nos tocó dormir en la calle en México, en Honduras, pero seguimos para adelante y pues llegamos aquí. Activistas reparten agua y cobijas mientras la Sociedad de Ayuda Legal y la Coalición para los Desamparados han dicho que preparan acciones legales en contra de la ciudad si la situación continúa. Hasta aquí con las novedades en Por el Mundo. Recuerde que puede emplear estas y otras informaciones en nuestra página web rnn.com.do y todas nuestras redes sociales Noticias RNN.